Bienvenidos amigos a un nuevo video de Legends of Face, en esta ocasión vamos a hablar sobre los clanes en Legends of Face. ¿Cuál es la importancia de los clanes en Legends of Face? Realmente la importancia de los clanes en Legends of Face es nada. ¿Por qué nada? Porque al formar parte de un clan no recibe ninguna bonificación dentro del juego. No hay como tal un sistema de clanes en este juego. Tampoco te dan algún premio, alguna compensación o actividades por jugar como clan. Realmente no lo hay como sucede con otros juegos como Clash of Clans, Clash Royale, Arena of Valor, etc. Aquí los clanes realmente no tienen una importancia dentro del sistema del juego. Realmente no es relevante. Sin embargo, ¿por qué la gente insiste en crear clanes? Insiste en crear clanes desde mi perspectiva porque se identifican con un conjunto de personas para poder jugar ya sea en clasificatoria, ocio. Y cuando la demás gente lo vean, digan, oh no manches, mira, es tal clan. Son realmente muy fuertes, son poderosos. Más que nada, los clanes aquí serían para tener una reputación dentro del juego. Que se identifiquen esas personas. ¿Cómo se origina? Se origina más bien un determinado número de personas jugando constantemente y deciden empezar a jugar. Pero identificándose con una insignia o con algún nombre que identifique al clan que desean crear. ¿Llegan a tardar bastante? Sí, llegan a tardar. Hay clanes que llegan a tardar. Hay otros clanes que realmente no llegan a tardar. En mi caso, cuando yo empecé hace como 2, 3 años aquí en Legends of Face. Los clanes que me llegó a tocar que eran bastante poderosos fueron los IC sobre todo, los COD y también los MLC. Actualmente de esos 3 clanes mencionados en mi tiempo cuando yo estuve aquí. El único que se podría decir que está existente y tiene un número considerable de miembros son los MLC. Hay algunos ahí sí, pero fuera de ahí ya no se ve tanto como en su tiempo. A diferencia de los MLC que han sabido adaptarse a estos años y saber mantenerse. En mi caso, por ejemplo, dirán, Did, si no importa nada en el sistema, ¿por qué tú hiciste tu clan? ¿por qué lo creaste? Bueno, yo lo creé porque al ver esa idea que tenían los demás, digo, juego con un determinado grupo de personas. ¿Por qué no invitarlos a hacer un clan conmigo, jugar y todo lo demás? De hecho, al inicio fue, se podría decir, bien, entre comillas, un integrante que se llamaba Didi Nuyas. Que me ayudó, un seguidor, también a reclutar gente. Y de hecho, el clan empezó a crecer, a crecer. Aunque no tenía tanto nivel, pero sí tenía cantidad. Sin embargo, pasaron los tiempos. Él se fue, otros se fueron y actualmente mi clan sigue existiendo, pero ya no se ven tantos Did como antes. Sin embargo, fue bonito en su momento porque tenía con quién subar. Llegué a identificar con esas personas porque tenemos una insignia que nos identifica, ¿no? O sea, que nos distingue. Entonces, se vuelve entretenido, se vuelve divertido. Te sientes parte de una agrupación. Y realmente llega a ser entretenido, un pasatiempo. Lamentablemente, como a todo clan, le llega su tiempo. Afortunadamente, al mío, seguimos de pie, pero ya no como antes. Hay otros clanes que he visto que se forman al inicio, se desintegran. O que no duran bastante, como los RHLM, los Tizas, los de Jair, que no duró bastante. Y no me acuerdo qué otro tipo de clanes he visto ahí que no llegaron a durar bastante. Pero, en fin, a lo que voy es que los clanes no tienen una importancia en el sistema como tal. Pero, si tú quieres crear alguno adelante, te recomiendo que empieces con 3-5. No importa si empiezas con ese número, pero lo importante es que juegues con ellos, que te la pases bien. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Y, si tú quieres crearlo adelante, es lo que te puedo decir. Hazlo, te puedes divertir para que los distingan y ya. Pero, fuera de ahí, los clanes en Legends of Fate no tienen ninguna relevancia dentro del sistema. Es todo. Sin más que decir, muchas gracias por ver este video. No olviden visitar el demás contenido de mi canal de Legends of Fate. Y también de los otros tipos de juegos, como Clash Royale, Arena of Valor. Y, próximamente, en un futuro Mobile Legends. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!